Salieron a las calles con carteles en mano, representando varios personajes sacados de diferentes obras literarias. El fin, llamar la atención de la comunidad y motivarlos a ser parte del mundo de la lectura. Estudiantes del Liceo Bernardo Higgins levantaron la voz en una masiva marcha en pleno paseo vaquedano en el marco del Día Internacional del Libro. Que la gente se motive a leer más, yo considero que si uno lee como que uno se vuelve libre leyendo, así que y echa a volar la imaginación, así que mucho mejor. Estamos personificando como los personajes de cada cuento, libro, ya sea poema, hasta seguir animada, por decirlo así. En todo Chile, falta cultura en todo Chile, falta leer mucho. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros, fomentando la lectura acá. Yo básicamente estoy en un poema, El Hombre Imaginario Nicanor Parra. En el Liceo el Día del Libro es una fiesta, por lo tanto nosotros queremos que la comunidad lea, que la lectura es cultura, por lo tanto los iquiqueños a leer, porque ellos no leen, leen muy poco. Entonces queremos que en Iquique haya cultura, por esa razón estamos aquí. Mitología griega, cuentos infantiles, poesía, cómics, la gama es amplia y para leer basta con tener el verdadero deseo de hacerlo. Algo que se ve poco en el último tiempo. Para este docente, la tecnología digital sería la mayor causante de la falta de interés en la lectura. Sí, lamentablemente, cierto, con los avances tecnológicos, los niños y en general la población ha dejado de leer los diarios, de leer libros, ya, porque están más interesados en la parte tecnológica y no, cierto, fomentamos la cultura. Además, faltan espacios para la cultura. Leyendo el diario ya está incrementando su cultura, no basta que sea un libro, ahora sí es un libro mejor, cierto, porque se supone que son autores muy famosos, los cuales fomentan a que uno incremente su cultura. El mensaje fue claro, desconectarse un poco de los aparatos tecnológicos no le hará daño a nadie, desempolvar viejos libros a más de uno le ayudará a crecer culturalmente, y esta conmemoración celebrarla leyendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!